A dos semanas de que acabe el decreto antidesahucios por la pandemia, la PA alerta de la importancia de continuar con esta protección. Calculan que a final de año se podrían producir 71.000 desahucios. La ley ha evitado desahucios y cortes de suministros, pero no todos. En los tres primeros meses de 2021 ha habido más desahucios que en el mismo periodo de 2020. Con cuatro hijos y ganando ahora mucho menos que antes de la pandemia, Cristi teme lo que pueda pasar a partir del 9 de agosto. Ya un juez podría poner fecha para mi desahucio. Ese día decae el decreto aprobado por el gobierno que impide desahuciar a familias vulnerables. La entidad bancaria, propietaria de la vivienda, reclama que la abandone. Yo todos los días miro el buzón, a ver si me ha llegado una carta, ya con un día de que me tengo que ir a la calle. Porque no tendría una alternativa habitacional. Siempre ha querido pagar, dice, igual que Ana, que ahora podrían cortarle el agua, la luz y el gas de la casa en la que vive, con su marido, su hijo y sus dos nietas, de 8 y 9 años. Me están reclamando 500 euros. Si yo gano 300, imagínate, le voy a pagar 500. El decreto impide que le corten los suministros. Si no hay moratoria, dice, no sabe qué puede ocurrir. Te ponen entre la espada y la pared. O pagas la factura o compras la comida. Yo soy una abuela. O sea, ¿compro la comida o pago? Claro, por supervivencia tienes que comprar la comida. No iba a dejar con hambre a dos pequeñas. Una protección que, por ejemplo, no ha llegado a Ángel, que puede ser desahuciado este mismo lunes, a pesar de tener un informe que acredita la vulnerabilidad económica. Mi caso se va a repetir un montón de veces. Y esos criterios de vulnerabilidad que están contemplando están obsoletos y no llegan a la realidad social que tenemos. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca, creen que hace falta una legislación más ambiciosa. Hay más protección que nunca, pero hay los mismos desahucios que siempre. Si no hay medidas, calculan que 2021 podría terminar con 71.000 desahucios. Serían más que en 2013, que fue uno de los años más críticos.